No quiero que regalas no, mirando a cada estante a mi alrededor Sabiendo que no llamarás, que te juntarás, que no bailarás, que no bajarás Pero es que es tan fácil pensar, que en cierta tarde contra nos podemos cruzar Mi padre está esperando, que se puede tocar, que es tan feliz, yo me voy a abrir Y quiero olvidar todo lo que te sale en el interior Tu corazón divino, tu vivienda y tu espíritu Tengo una oportunidad para tomarte el corazón Que nadie más te quita el que solo se crece No quiero que no te vuelva a ver En esos cuatro años con la vida en reves Quizás entonces pueda ser Otra madre gris A punto de no ver ¡Vamos!